¿Qué es lo que dice mi hermano personal Ramfi? Tranquilo ¿Qué es lo que dice mi hermano Ramfi? Tranquilo, vivo por la fe Ramfi, te veo diferente Estamos en América ya, patrón Estamos en América En América, en el mejor país del mundo Imagínate un matanza, amigo No, yo no me imagino un matanza De visita, con el tiempo y para allá Si yo lo permite A la gente que está viendo ahora mismo este video En Youtube ¿Quién es Ramfi en realidad? Bueno Ramfi en realidad es Un tipo que Es muy relambio Esto lo mío es un chiste Eso es lo mío Tu vida entera en una película Si estoy quillao, bebo Si estoy alegre, bebo el doble Y así Ramfi ¿Dónde nace Ramfi? Oh Allá es En Matanza Allá, tú sabes ¿Oye, tú te recuerdas a Matanza? Me recuerda un gin, tú sabes ¿Qué tú le dices a los tigres De Matanza Que tú dejaste allá en el barrio? A Moronte y esa gente A Moronte y esa gente Esos tigres ya tú sabes Esos tigres están burlados Ellos quieren que yo vuelva para allá Pero yo digo que ellos vengan para acá Aquí que está todo Mira como que está uno Limpiecito Comiendo Comiendo pila aquí Se cortaban de todo ¿Qué hacía Ramfi? Su día a día Un día Hoy domingo Hoy domingo A la que están viendo el video de YouTube Se está grabando Hoy domingo A las 7 y 25 ¿Qué hacía Ramfi? Hoy domingo A las 7 y 25 Ya yo a las 5 estaba cambiadito En la esquina bebiendo ¿Y cuánto más o menos el presupuesto? Exacto El presupuesto real de Ramfi Para salir a beber un domingo Oh Patrón Yo le voy a decir a real Yo trabajo en una panadería Y yo me iba a beber para allá Con los tigres Bebiendo y bebiendo Y si me pasaba Yo le digo En la quincena hablamos Claro En la quincena nos arreglamos Y cuando llevo esa quincena En la mañanitica Estaba yo pagando allá Y otra vez en la tarde Porque yo soy un hombre responsable En la tarde Bebiendo también de nuevo Si me pasaba Regalteado de nuevo Yo de que preparaba el primer vaso Yo estaba los tigres Queriendo beber también Y yo vamos a beber Y ahí lo involucraba a ellos Ahí estamos los doyitos Pajados bebiendo ¿Cómo tú involucrabas Al tigre del colmado? ¿Cómo tú lo convencías De que te pare la primera cerveza? Pues Yo le digo Yo le digo Patrón Hoy es un buen día para beber Vamos pajarnos de una vez No vale Yo no tiene eso Yo como que no Que hoy es un buen día Y al ratito estamos nosotros prendidos Cerveza y cerveza A veces los balances pasaban mal Ya tú sabes Nada más me dicen Dije Mañana ni balances Que no te apures Y mañana nos arreglamos Y cuando llegaba el día de mañana Oh Tempranito yo estaba allá ¿Y con qué te pagabas? Con los cuartos que me ganaban En la bonadería Patrón Pero no siempre era puntual No siempre era puntual Claro Si yo decía un día Ese día era Ahí mismo Paja Para que te lo vivieran ¿Qué hacía Ramfie? El comportamiento de Ramfie Cuando llegaba El tigre de Nueva York Que se paraba a beber En el comado de la esquina No No me acercaba por ahí ¿No te acercaba? No Y si aparecía un pana tuyo De eso Porque yo Está bien Está bien Te entiendo Oye por ejemplo Tú no te acercabas ¿Verdad? Pero si el viajero Era pana tuyo ¿Sabes a estos tigres Que le gusta beber por la mañana ¿Qué tú hacías? Ah no Yo estaba cambiadito Desde temprano A ver Tenía que Cuidarte mucho Con ese bebé No Nada más me hacían una seña Nada más me hacían Otra vez no se lo dio una vez Yo no perdía tiempo Está bien Empezó Ramfie a beber El domingo En el comado de la esquina Aprovechamos Me mandando un saludo A mi gente Del super comado Alexander Que es el famoso Colmado Sin guin El mejor colmado Que hay allá en Matanza Está todo El mejor colmado Que hay allá en Matanza Dice Ramfie Ramfie En eso De las 10 de la noche Más o menos 10 días y media ¿Cuál era la ruta De Ramfie Un domingo? De yo a esa hora Ayer que yo empezaba A bailar bachata Con las mujeres Para Enducérmelo por el oído Y por ahí mismo ¿Cuándo tú cogías Más o menos? Oh Oseando los niños Usted sabe ¿Eh? Oseando los niños ¿Dónde meten los niños? Usted sabe ¿Cómo ¿Cómo Ramfie Identificaba La víctima? O sea La tipa Que esta noche Te iba a poner a mojar Yo no Porque yo Yo siempre he sido fresco Yo la miraba Y le sacaba la lengua Si ella se me rió Yo ya Por ahí me fui Murió Ese día Me hicieron una anécdota ¿Tú eras sereno allá? ¿Sereno? No, no ¿Tú no cuidabas casa, Nina? ¿Por qué una vez te vieron Caminando por el barrio ¿Cuál es el barrio Todas las 5 de la mañana? Ah, no Yo daba mi cuartito Por allá Sí Yo daba mi cuartito Una vez me pasé de hora Bajé tardísimo ¿Y qué dijeron Cuando te vieron a ti Por ahí Ramfie Caminando esa hora? Patrón La suerte es que no me vio Nadie Nadie que me conozca Nadie ¿Quién por qué te vio? No me vieron ¿Nadie te vio? Nadie, nadie, nadie Una gente que hace ejercicio Ahí por la mañana La vieja Tú sabes Y que para ponerse Eh, la doña ¿Qué te lo dijiste Ramfie? Haciendo ejercicio también Claro, caminando Para ponerme ready Ay, ay, ay Ramfie Ramfie ¿Cuándo decides tú Venir para Estados Unidos? Bueno, en verdad Yo quería venir para acá Desde hace mucho Lo que pasa que Como yo nomás paraba En la calle Y la vaina Uh, bebiendo Tú sabes No quería mandarme para acá Dije que aquí Yo me iba a poner peor Pero aquí lo que yo estoy Es mejor Porque estoy en la mejor empresa Te imaginas Antes llega el nombre de empresa ¿Cómo empieza Ramfie? ¿Y qué motiva Ramfie A hacer Valverlo? Bueno Yo estoy en eso Desde hace mucho Aprendí con los muchachos Ahí en la esquina Ahí recortándolos De gratis Esperándolos ahí Tú sabes Hasta que Hasta que me pulí Aprendí ¿Cuál Cuál es la persona Que tú ves Y tú dices Yo quiero ser como fulano Yo quiero ser Valverlo Porque fulano le está yendo bien Bueno, como usted Un ejemplo Porque usted es un ejemplo A seguir Sí, pero quizá en ese momento Tú no pensaste en Pedro Claro ¿No pensaste en Pedro ya? Porque usted Usted mencionaba Vamos Vamos, está bien Empieza Ramfie A recortar ¿Dónde es Vamos La primera cabeza Que Ramfie agarra Y de grana La del tío O la del oro ¿Cuál fue? ¿Qué dijo esa víctima? Cacho Estoy yo ahí Digo Yo sé recortar Y me dice Que no Que yo sé Y yo ven Pedro, cuando le pasé La media del abejón Pelado a Cacho Dice él Dice él Y se mira en el espejo Y dice él Oye, esto es así Pero le tiré un cerquillo Que yo malo He hecho un cerquillo así Por lo menos Le tiré un cerquillo bacano Yo me merece día Le sorté todo el talento Que yo tengo Ahora ¿Qué dice Ramfie Cuando Ramfie pasa esa media En esa cabeza? Que Ramfie ve Ese claro que hay ¿Qué dijiste? No Yo dije Ya en esta huerta En esta huerta me voy Dice 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 No había un carajito Por él creñó en el barrio Yo lo recortaba todo Una vez yo tenía un abejón Que se me calentaba demasiado Eso Eso que es un de cable Porque ya uno está moderno Sí, estamos modernos Ya estamos en el 2024 Sí, estamos modernos Y yo con el abejón Yo tenía que cambiármelo de mano Y le daba con esto Y el abejón no cortaba En una El abejón Yo le metí el abejón así En el medio Y el abejón Ya no aguantaba más Y yo Lo terminé con una tigreira Cuando yo lo recuerdo Cuando yo lo recuerdo Que me lo mando a la familia Me lo mando a la familia De nuevo Me lo mando para atrás De nuevo Dice Dice Pero Tú no has terminado Yo sí Estamos bien Y él está bien Él está bonito Y era el abejón Que no daba más Ay coño Rami La primera vez que tú recortaste a tu papá Tú recortaste a tu papá ya La primera vez que lo recortaste ¿Qué te digo? No, no A mi papá yo lo recortaba bien Porque Usted sabe Se desafinaba Ay Un palo de una vez ¿Quién le dice a Rafi? Ven para mi barbería Vamos a meter mano Bueno Yo cogí Para donde Chanchito Para donde mi hermano Chanchito Y me dice Rafi Saluda a Chanchito Tú sabes que yo Cargaba a Chanchito Venga para acá A meter mano Y yo Vamos arriba Y ahí Fluí, fluí Y ya usted sabe Eh Como la gente La aceptación de la gente Cuando te veía a ti como balbero Cómo tú convencías a los clientes De que Porque el chamaquito Acuérdate que Ese balbero Es una profesión compleja Siempre Tú el que te conoce Estoy de carajito Nunca confía Que deberían de ser al revés Lo primero que tienen que confiar en ti Es en los que te conocen Que la gente decía Cuando Chanchito decía Recórtate con Rafi Ese no te diga No me decían Ni que con ese Y él sí Con ese Y le bregaba bien Porque en verdad Si yo le hago un daño a esa gente Usted sabe que daña Mi carrera Está bien Llega Rafi A Boston, Massachusetts ¿Qué sentiste Cuando Cuando pisaste aquí América Que tú dijiste Estoy aquí ¿Qué tú sentiste? Yo dije Este es el mejor país Aquí es que está Dios Eh Tu pensamiento en ese momento Sobre tu familia Bueno Yo dije A tirar para adelante Porque que Aquí que están los chavos Y mi familia conté Tú te sabes Eh Cuando llegaste ¿Qué tú pensaste? ¿Dónde yo voy a trabajar ahora? ¿Cuál fue tu mentalidad? Bueno Yo dije Yo dije ahí Para encontrar trabajo Ahora cómo está la cosa Y mire Que ahí aquí ¿Quién te habló de ¿Quién te habló de No, yo voy a hablar con Pedro? ¿Quién fue esa persona Que te dijo Tranquilo, yo voy a hablar con Pedro? Oh, mi hermano Angelito Y mi hermano Luis ¿Y qué tú le dijiste a ellos En ese momento Cuando te dijeron ¿Yo voy a hablar con Pedro? Sí, claro Hablen Que cuando él me conozca Lo voy a amarrar Sí Lo voy a amarrar Tuviste dudas en algún momento Con yo Y si Pedro dice que no Porque Pedro dice que Que yo soy complicado Tú sabes la gente siempre Todo el que no me conoce Dice que yo soy complicado Tú en ese momento ¿Qué pensaste Cuando te dijeron Que iban a hablar conmigo? Que dije Que usted es complicado Yo no, tranquilo Que yo Con esa gente Así que yo me gusta bregar Y dudaste de que Yo te iba a poner a trabajar No, no, no Yo dije Yo dije de una vez De que usted me conozca ya Estamos de una vez trabajando Como tú Perdón Pensaste tú en algún momento Cuando tú estabas ya en Matanza Que tú llegaría A estar aquí trabajando Al lado mío No ¿Eh? No ¿Cómo te veías eso? Oh De todo el tamaño Imposible Imposible Cuando yo te doy el break Para trabajar aquí En la empresa Tu primer día de trabajo Me fue de maravilla Me fue de maravilla ¿Qué tú sentiste ese día? Una sensación bonita Yo dije Bueno El loco El loco Facturando dólares La impresión Con los muchachos De la Valvería Una impresión bonita Los muchachos son buenos Cuando tú conoces Ya tú encontraste a Luis En la empresa En tu hermano No, no, yo sé Mi hermanito Y averiguete Ahí está el Beri ¿Tú quieres mucho al Beri? Claro Es el hermano mío también ¿Eh? Es el jefe El jefe El que sabe El que sabe La pampara El jefe El jefe De los Pedro Martini Perdón Me vas a matar tú Ramfie ¿Por qué Siempre ¿Por qué tú siempre De que te atacan a ti Tú vas a poner Cuando el Beri No, porque el Beri El Beri le gusta Montar su pilita Yo se lo voy a montar también Pero el Beri nada más se ríe Él no se ríe No Se sabe que es la tira Ahí dura Es la tira Claro Ramfie Si te tocaras sacar Un barbero De Específicamente De esta barbería La número dos Si te tocaras sacar Un barbero Para quedarte tú ¿Cuál tú sacaría? ¿Y por qué? ¿Pero para quedarme yo? No me digas Que tú te vas Es difícil Me la pusiste Exactamente Tienes que sacar Un barbero De tu equipo de trabajo De tu compañero Hay uno Que tú tienes que sacrificarlo ¿Y por qué? ¿Qué tú le dirías A ese barbero En ese momento? Tú tienes que sacrificar Uno Y tú le explicas ¿Por qué? Lo que yo te elegí a ti Bueno La que yo sacaría Yo sacaría Averigüete Si Averigüete me dice ¿Por qué? Yo Averigüete Tenemos que hablar ¿Y qué tú le dirías a Averigüete En ese momento? Averigüete Usted está llegando tarde Para Averigüete Que abre la barbería No, no, no Le meto esa cotorra Porque yo estoy joseando Para no salirme yo Averigüete Averigüete Usted está llegando tarde Usted está Usted está dejando La Usted no está barriendo Está haciendo las cosas mal Usted no hace lo que usted le diga Y cosas así ¿Usted sabe? Pero tú sabes que yo Para yo quedar Sí, pero yo no voy a permitir eso Yo Averigüete Barro Averigüete Llega temprano Tú tienes que justificarme Ahora mismo Conocionarte Averigüete Tienes que decir por qué Tú sacaría Averigüete No Motivo real Porque todo lo que tú estás hablando ahí No tiene un sentido específico Porque en verdad Yo lo saco Porque en verdad Averigüete no le da vida a uno Averigüete 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 es una bestia Tiene demasiada gente Dije 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 que Averigüete te va a decir Dije que Averigüete te va a decir Dije Dije que tú le dices Averigüete De momento me va a asentar a mí Me va a recortar Y después me va a cobrar ¿O no me va a oferta a eso? Averigüete Averigüete Descríbeme A cuál Déjame formular bien la pregunta Señores Eso es vino Eso es vino A mí se me acabó el mío O tú vas rápido A producción Dámale Díndeme el vaso Eso es para beber Esalo Franfi Coño van como cuatro vasos Con ese Sí Voy rápido ¿Y por qué tú bebes? Es que a mí me gusta estar como contento ¿Es verdad? No sentir frío Aquí hay mucho frío Cuando yo estoy rulado ¿Cuáles son los días que a ti no te gusta beber? Bueno No lo han hecho ese todavía Descríbeme El balbero que tú más quieres De esta barbería La número dos ¿Y por qué tú lo quieres tanto a ese balbero? Sacando a los balberos No, no Bueno, bueno No, no A mí me gusta Yo lo quiero a todos Específicamente uno Sí, sí Yo lo quiero a todos Específicamente uno Mencióname un solo ¿Y por qué tú lo quieres tanto? O a Luis ¿Por qué tú quieres tanto a Luis? Porque Luis es mi hermano Tu hermano ¿Cuántos años más o menos tiene conociendo a Luis? Desde que estaba uno chiquitico ¿Es verdad? ¿Nunca paliaron ustedes con Luis? No ¿No me dieron que tú sabes muchas cosas de Luis? Sí, yo sé muchas cosas Pero usted sabe que eso Vamos a dejarlo ahí Ramfi Llega Moronta Están viendo Moronta Míralo ahí Sí, Moronta Llega Moronta El hermano mío es A Estados Unidos Se va para Brooklyn ¿Qué tú le dijiste a Moronta Cuando decidió quedarse en Brooklyn? Que venga para acá Por eso quedó en Brooklyn Esa es una decisión de él ¿Y qué tú le dijiste en ese momento? Que dice Moronta Ven para acá Que allá en Brooklyn Usted sabe que usted es un hombre loco Y usted es demasiado corrupto Igual que yo Venga para acá Que aquí nosotros Aunque aquí también Estamos bebiendo Pero bebemos sanamente Pero allá Usted sabe que eso es otro flow Un desastre Moronta está recortando Me dijeron Sí Está trabajando todo Está trabajando en la barbería De 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 La gente De De se me ponen guapos. Y si un día yo tengo que buscar trabajo, yo hago hacky yo, hacky yo, ¿no hay una silla allá? Ramfi. ¿Te hicieron propuesta para llevarte a Nueva York a ti? ¿Propuesta? Sí, alguien te dijo, dale para acá para Nueva York. Ojo, estos son muchachos, porque estos son muchachos que vinieron primero que yo. ¿Y qué tú le dijiste? Yo sí, algún día vamos a estar allá juntos. Trabajando. Ah, pero te voy. O sea, tú le dijiste un código clave. Por lo menos yo que tengo que sacar un barbero. Yo tengo, son ¿cuántos barberos? 13. 13 barberos. Tengo que sacar un barbero, entonces ya yo tengo... ¿Ya hay una puerta abierta? No, 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 porque déjeme expresarme. Usted, porque oiga lo que hay. Ellos me dijeron que cuando yo vengo para Estados Unidos... No, no, ahora mismo te digo. Ya estando aquí en Estados Unidos. No te hicieron una propuesta, para llevarte para Brookings. Ah, sí, ellos cada rato me dicen que ven para acá. ¿Y qué tú le dices? No, no, vengan ustedes para acá. Cuando tú agarras ese teléfono y le dices a tu papá, a tu mamá, voy a trabajar con Pedro, ¿cuál fue la reacción de ellos? O emocionado. ¿Emocionado que te dijeron específicamente? Porque en verdad, ellos lo conocen a usted. Claro, claro. Y ellos me dijeron, no, ese hombre es bueno y... que meta manos ahí, que me porte bien. Claro que no te dijeron, ten cuidado, que son desgraciados. No, no, no. Me dijeron que me porte bien, que trabaje ahí, que estire para adelante, que ahí está mi futuro. ¿Por qué tú, siendo Luis tu hermano, para los que no están viendo, no conocen a Luis, Luis es primo hermano mío. Luis es sobrino de mi mamá, hijo de mi tío Guillermo aquí, de los anjos. Oye, yo vengo siendo primo, ¿tú yo también? Claro, tú eres de la familia, pero escúchame, tú no eres Sánchez. Escúchame, ¿por qué tú tienes un trato más afable con Alexi, el nuevo balbero de la empresa, que con Luis? No, porque en Belén, en verdad, Alexi es alocado igual que yo. Dije que yo soy loco. No, mentira. Alexi es más loco que yo. ¿Cuándo Alexi te ha invitado a salir, que Luis no te lleva? Bueno. Nosotros nos fuimos para el play. ¿Y cómo lo pasaste en el play? Espérate que te voy a echar cuenta de lo que nos pasó en el play. Estamos en el play. En el play no, güey. El play de voto. Sí. ¿Cómo es? Fenway. 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 Estábamos allá. Fenway, disculpe. Estábamos allá y yo me... Ahí yo le tengo que ver el ticket que es Alante. Sí, Alante. Alante, mirándolo ahí HD. Llega Ramfrey y se siente Alante. A mí, espérate. Me toca a mí en el último para allá atrás. En la oscuridad, donde no llega el sol. Y yo ven acá, allá arribón. Y me va a buscar a Alexi. ¿A Alexi te va a buscar? Me fue a buscar y allá estoy yo Alante con ellos tirando brincos. A ratito llega un gringo hablándome en inglés. ¿Y tú? ¿Qué fue? ¿Dónde está el ticket mío? Que si yo voy ahí y yo, ¿qué? Yo no entiendo. ¿Qué? Y el que el ticket. Oye, en el ticket. Oye, no me mandan para arriba de nuevo. Para arriba de nuevo me fui. ¿Qué sentió Ramfrey cuando lo mandaron para atrás otra vez? Yo nada, bajé mi cabeza, me puse mi abrigo y me fui para arriba. Y la gente mirándote, ahí todo el mundo mirándote. Claro, porque ahí no me conoce nadie. Bueno, la impresión, la impresión de Ramfrey cuando llega a ese estadio que tú tanto viste por la televisión, que tú eres devoto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué sentiste tú en tu corazón cuando tú te viste ahí en ese play totalmente en vivo? Bueno, es una emoción bacana porque en verdad es una adrenalina. Las vainas que hacen y que las olas y ¡uh! Y el tripeo y las vainas. ¿Viste tú allá a tu hermano personal Tejeda Barber?